Fue un procedimiento muy largo, porque aparte de que estuvo en incubadora, nos lo dan de alta después de un mes. Nos traen con el cardiólogo, nos traen con el oftalmólogo, nos traen con el pediatra. Pues me dice que me iba a mandar a Guadalajara de urgencia, que porque mi bebé ya tenía catarata en un ojo y que en el otro tenía desprendimiento de retina, que ya era algo malo. Después me dijeron que un prematuro lo tuvieron que haber operado desde la tercera o cuarta semana. Es el número de queja URU 044-17. Esta queja se mandó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda vez que la autoridad que interviene es el Instituto Mexicano de Seguro Social y también es una guardería que depende también en este caso de la Federación, que se hizo una investigación para deslindar cualquier negligencia médica que pudiese haber ocurrido, en este caso del Instituto Mexicano de Seguro Social y tratándose de la guardería se investigue hasta un tipo de discriminación por tratarse de un menor y aparte la forma en la cual primero lo admiten, luego no lo admiten. Desde el principio hubiéramos ido a cualquier parte, que lo operaran, pero pues no, ahorita ya no hay nada que se pueda hacer.